Main de Pasec se encuentra en la rostecería de los Chilangos, vamos a averiguar si son Chilangos o no Entonces regresamos a Pasec, ahora venimos a probar la rostecería de los Chilangos Vamos a ver que tal sabe, aquí en la Main de Pasec Se ve bien el lugar, estamos en la Navidad entonces Vamos viendo qué pecs, ¿estás aquí? Yo me vine con pijama, ya sorprende A mí las patitas no, ni cuando era pobre ¿No te gustan las patitas? No, esas cosas son del diablo, que ya las tocaron viendo, las besó el diablo Mira que tal menos de los rostecería de los Chilangos, quién sabe si son Chilangos Ahorita vamos a averiguar porque a mí no me andan usurpando mi nación Mira los nopales ¿Tiene nopales? No puede ser, a ver, ¿dónde están los nopales? No, sí, ya vi Pero será acompañante, ¿no? Los nopales son acompañantes Tienen gorditas Según aquí venimos para probar los pescuesos Los Chicken Eggs, dice A ver si qué tal, qué tan bueno está el asunto Los Chilangos, ¿quién pasa y qué? Los pescuesitos, los platos, esos sí No, bueno papi, te dejan Eh amigos, ¿algo de tomar? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Hambre Tengo un hambre, tengo un hambre perra Es cierto, tengo soda, Coca Cola, spray, manzanita, jarrito ¿Qué? ¿8? ¿O? ¿De camarino? Son los pescuesitos No, no son de las manzanitas Muy típicos de México ¿Estás rápido? ¿Tienes algo de dietas? ¿De qué? ¿Tienes algo de dieta? Ah, paño de dieta Agua, símelo No, no, no ¿Tienes coca de dieta? Oh, coca de dieta A ver, bueno, ¿qué le echamos? ¿Malentina? ¿Malentina? Mira, yo con botanera ¿De una manera? No, claro Pero esa de Madrid, ¿cómo la...? Con la manentina Pero me la habían echado en una bolsita Ya, ya sacudido Porque así como que... Quita del pellejo No, así el pellejo se come Yo te dije que los pescuesos traen pellejo Echa un poquito de sal, ¿no, por favor? Echa a probarlo, por favor A ver, boten Ah, caray, se sale, no le cae un montón Vamos a probar esta cosa Toma, dé una foto, amigo Marucha con patas Muy típico del DF Ya que se te pasa el asquito, sabe bueno Bien bueno Y tan buenos los pescuesos, ¿eh? La verdad La verdad Están bien cocidos, sí Sí Un provecho ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien? Un provechito Gracias Ah ¿Cómo iba eso? No, ¿cuál hizo Kiará de los pescores? Me dijo Anda No sé si te Ah 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 Ahora ¿A Syria Sí 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 Ah 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 ¿No quieres probar una palita? Sí Vamos a ver Está bueno, pero es que eso Sí vale la pena Pero no sé si siempre los tiene así doraditos O si ya son los de ayer que están recalentados Pero vamos a ver esto ¿Puedo verlo, Yanet? Esta cosa sí es como Medio del diablo, miren Esto no es para cualquiera, man ¿Qué, trae esquites? No, trae una marucha ¿Le aventaron a una marucha? ¿No había esquites? Ah, perro A ver Chócalas Ah, no manches, es grosero, mira Mira, México No, no, no la van a tener que comer Sí, te saqué una, eh Todo sea para los seguidores Parece que se ha antojado más con esquites Me faltó una cortadita de uña, nada más ¡Neta, neta! Chécala, chécala No, no Ahorita ya no son uñas, son pezuñas Pero Está haciéndome de valor Los pesqueritos están del lujo Vamos a ver la patita ¡Qué miedo! ¡Va! Por ustedes, pueblo Me traje la uña No manches, sí, sí, la cosa No se, sabe Sabe, sabe bien raro Está como muy Con mucho tendón, miren O sea, está rico Está rico, está rico No, no crean Y hasta la mesera me volteó a ver ¡Ah, bien sabroso! Se me atoró la uña A ver, ¿qué se come? Esto de aquí, lo gordito ¿Guardito? A ver, que lo gordito es lo que se come No, sí, sí Me encanta esto Ya me lo voy a comer Payasada, sin miedo Mira que te pasa el asquito Sabe mejor Sí, sí, nada más el asquito Ya ves que lo empiezo a comer Pues esto ni en México comía Pero miren, ya, ya Sin miedo al asquito No está mal, ya que se te pasa el asco Le acabo de fregar el dedo malo Así Me va a salir el cabello No, sí, ya que se pasa el asco Sí está rico De hecho Ya que se pasa el asquito Porque sí, da así como un nervio ¿De hecho? A mí me encanta Yo digo que si niño te chupabas el dedo Es más fácil comer esto Ahí está Para que los que decían que no podían Nadie decía, ¿no? Pero así Sí, se pudo Sí, se pudo Se llamaba patita Pero así está más rico Los pelles Los cosos Está más sabrosa esto La verdad No es padre Los tocos Pero así están buenos Espérate que estoy grabando Ya nos evidenciaste Y la pata la dejé igual A ver ¿Cómo? Eso se llama pobreza, ¿no? No le dije nada al perro Le dije nada al perro Las gorditas aquí en los pollos A ver qué tal Solamente a nosotros se nos ocurre Venir a comer gorditas en los pollos Ay, padrino ¿Tienes la cebolla, amor? ¿Trae nopales? Ajá No, no es de charrón prensado Les dije ¿No es? No, no creo O no sé Ahorita vamos a probarlo Puede ser como de charrón De chicharrón De chicharrón Órale Vamos a ver qué tal ¿Qué? Está caliente Ahorita el queso Este queso es el queso Tú fallamos Para los chelotes Pues no está mal, ¿eh? No está mal Está bastante decente Con el nopal Ahorita Tengo que decir lo que sí está buena Tenía pocas expectativas por la gente así Bueno Se aguantó No sé qué trae adentro Creo que trae nopales Cebolla Y sí parece que sí es chicharrón prensado, ¿no? Sí es chicharrón prensado Sí, ¿no? Está muy buena la pasta Está buena la pasta Una salsita Una salsita verde Una roja Una rojita Ahí está, miren Mañana una diarrea, perro Dejándote Te as chose Choque No 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 Com No No